Estamos desde Petuba, Santa Bárbara ya con lo que es la última pelea de los judíos en esta Semana Santa en este Garne Santo Estamos desde Petuba, Santa Bárbara y esta ya es la última pelea la más esperada de todas Petuba, Santa Bárbara ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!